Buenas familia, hoy os traigo un episodio de la historia de TFD. En estos vídeos verás todo el contenido completo sin cortes de todas las misiones de la historia y sus cinemáticas. También deciros que estos vídeos no estarán comentados, ya que la idea es verlo como si fuera una película. Así que dicho esto, espero que lo disfruten y recuerda apoyar al canal dejando un buen like y suscríbete para no perderte más contenido de videojuegos, porque esto lo hago por y para vosotros, jugadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I know that will make it challenging for you Descended, but you'll need to tough it out. Don't have a choice. Guys, increase the output. Apologo 않아요 enemies of the powerě to the power JOE. just for the power of�ن destroyed we get upon. Whoo. Hmm. Verde, what's more than the AI service wire stand? Where's the power of command? 0? Lud classroom command, and launch decir piece alone the power of combat hostage notWho AmenMT. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!